Noticiero, Telemundo 51 a las 5.30. Comienza ahora. Buenas tardes, feliz jueves. Les saluda Lucero Benítez. Gracias por su sintonía. El debate para la presidencia entre los candidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders ocurrió anoche. Fue un momento en el cual ambos intentaron ganar el voto latino. Gregory Woods nos cuenta sobre las promesas que hicieron a la comunidad hispana y su reacción local. Los Rambos, Clinton y Sanders, prometieron que en sus primeros 100 días como presidente van a crear una reforma migratoria y no van a deportar a los niños, tampoco familias, sin un historial criminal. Alivia Salvador quiere ser trabajadora social. Gracias a programas del gobierno, aunque es indocumentada, puede estudiar para alcanzar su meta. Quiero ayudar a las personas que piensan que no tienen la chance, que no tienen papeles. Miguel Vivanco es un estudiante indocumentado quien estudia comunicaciones y dice que nunca se imaginaba que tendría la oportunidad de estudiar en un colegio. Toda mi vida yo he tenido el miedo de la deportación separando a mi familia. Los dos vieron a Clinton y Sanders prometer la creación de una reforma migratoria para darle a personas como ellos un camino a la ciudadanía. Dicen que sus palabras les dieron esperanza. Me inspiro a Bernie y Clinton que hay una chance, que sí puede hacerlo. Aunque los dos pueden estudiar, no tienen el derecho de votar ni la garantía de encontrar empleo al obtener una carrera. Esperan que si gana Clinton o Sanders, uno de ellos puedan hacer el cambio. En el futuro, cuando ellos son presidentes, les podemos decir esas son las acciones que tú prometiste. Ahora tienes que cumplir. Tienes que no separar las familias y tienes que asegurarse que todas las personas que están aquí en los Estados Unidos reciben tratamiento justo. El debate republicano está sucediendo esta tarde y al igual que anoche es en Miami. Gregory Woods, Noticiero Terremundo, Valle Central. Gracias, Gregory. Y con la elección presidencial que se acerca, la gente continúa registrándose para votar. Hoy estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno se registraron para votar gracias a la organización Sin Fines de Lucro, Mi Familia Vota. Esto como parte de una campaña con una meta de registrar a 6 mil votantes para las elecciones nacionales. Ellos dicen que varias veces estudiantes de colegio se quedan sin votar, así que la organización está haciendo lo posible para que lo hagan. Es importante que todos votemos porque si no votamos, entonces no podemos esperar que las cosas se den a nuestro favor. Nosotros tenemos que salir a asegurar eso. Y nosotros no abogamos por un partido, un político o otro, pero sí queremos que la democracia sea más reflejada de lo que todos necesitamos. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de registrarse desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Otra persona anuncia su candidato a la alcaldía de Fresno, el ex supervisor Doug Begum. Oficialmente presentó los documentos necesarios para la candidatura a la alcaldía el miércoles. Ahora hay cuatro candidatos, incluyendo al supervisor Henry Perea, el concejal Lee Brandt y el pastor Spies. Begum trabajó como supervisor del condado de Fresno en los años 80 hasta los años 90 y no será la primera vez que luche por el puesto a la alcaldía. Porque soy una persona quien cree en la gente primero. Ellos están arriba, así que estaremos trabajando para resolver los problemas, dijo Begum. Añadió que durante los ocho años en su puesto logró varias cosas, incluyendo la propuesta de agua y dice que el agua aún es un tema importante. Pasando a otro tema, varias escuelas en la ciudad de Visalia tuvieron un cierre de emergencia después de reportes sobre un posible disparador. El reporte ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando un empleado reportó haber visto a alguien quien llevaba puesto un suete rojo con una pistola detrás de la primaria Golden Oak. Aproximadamente dos decenas de oficiales de Visalia respondieron a la escena y cerraron un total de cinco escuelas en la zona mientras investigaban el incidente. Es extremadamente importante que entrenemos para este tipo de eventos y lleguemos lo más pronto posible, dijo el portavoz de la policía de Visalia. Añadió que estuvieron trabajando con el distrito escolar para asegurarse que todo estuviera seguro. La patrulla de caminos de California estuvo presente con esfuerzos aéreos para revisar los techos de los edificios. Después de un par de horas, nada fue encontrado. Y el departamento de policía de Fresno está lidiando con una nueva amenaza de pandilleros miembros tan jóvenes como los 12 años de edad. El grupo de estudiantes están entre las edades de 12 y 14 años. Se llaman a sí mismos los goers. Oficiales dicen que han estado causando varios problemas en las calles al sur de la ciudad. Recientemente el departamento de policía ha estado patrullando la zona con oficiales adicionales para dar con pandilleros y además obtener las armas de fuego ilegales y así sacarlos de las calles. Pero ahora están enfocando sus esfuerzos en aprender más sobre los goers y cómo ponerles un alto. Ya hemos identificado a seis y los hemos removido de las calles. Y por otra parte, la policía de Fresno está creando una relación con la comunidad hispana. Están comenzando una academia para residentes hispanos, la cual estará disponible los próximos tres meses. Oficiales estarán compartiendo su experiencia para explicar cómo funciona el departamento con temas incluyendo los derechos de los ciudadanos. La policía dice que la gente hispana teme reportar crímenes porque no confían en la policía de sus países natales y ahora ellos esperan cambiar eso. Y un asembleísta del norte del valle busca una nueva legislación para la seguridad en las instalaciones de UC Merced. Esta le otorgaría 1.3 millones de dólares a la universidad. El asembleísta Adam Gray dice que la legislación es en respuesta al ataque que ocurrió en noviembre. Eso es todo de mi parte. Ahora pasamos con las siguientes notas.